amigos bienvenidos con un nuevo vídeo aquí en san juan chamula chiapas pues la fiesta de san antonio gracias por ver este vídeo mis amigos y ya saludo y childa estados unidos amigos y amigas paisanos, señores a este evento que ya no estoy pensando en todo y todo el tiempo o que ya perdonan y me asustan y me asustan y me asustan y me asustan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!